Hola amigos televidentes, su programa con punto y coma produce, dirige y conduce guangurio de mi hermano y mi amigo. Miren, los reyes magos hoy pusieron, vinieron. No sentimos los camellos, pero a muchos le llegaron, otros no. Se ha ido perdiendo la tradición. Antes había un desfile de reyes, pero ahora fruto de la pandemia o el COVID-19 no pudo darse. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño siempre le ponía hierba y agua a los camellos, a los reyes le dejaba menta, cigarrillos y una carta, pero generalmente o siempre le dejaban los reyes nada más a mi vecino, que eran personas acomodadas. En ese tiempo yo no podía distinguir quién era acomodado o no. Sin embargo, yo siempre le preguntaba a mi mamá por qué no llegaron los reyes a nosotros. Mi hijo fue que se le acabaron. El próximo año hay posibilidad de que ellos vengan y te dejen tus reyes. De todas maneras, la viejita Belén te va a dejar algo. Cuando yo llegaba a la viejita Belén, buscaba debajo de la cámara cinco billones o cinco bolitas de vidrio. Eso es lo que me conformaba siempre. Así eran las cosas en ese tiempo. Pero sentí esa gran ilusión, esa creencia de los reyes. Pero a quien le dejaron los reyes de verdad, señores, yéndolo a Estados Unidos de Norteamérica, a la potencia del mundo, el país más democrático, el ancla de la democracia mundial, de la constitución más fuerte. Señores, la mitad del Congreso está controlada ya por el Partido Demócrata, 50 a 50. Con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, hacen 51. Ahora el Partido Demócrata tiene la Cámara Baja, con 222, y tiene el Congreso de la Cámara Alta, con 51. Ahora sí es que la situación se le pone difícil a Donald Trump y al Partido Demócrata. Donald Trump ha tratado de destruir el Partido Demócrata con todo eso. Toda esa denuncia de fraude desensitivó a la gente que allí votaba por el Partido Republicano, aparte del trabajo que hizo el Partido Demócrata. Esa situación en Georgia le da una galleta sin manos al presidente Donald Trump. Y a donde también le dieron duro a Donald Trump es que el vicepresidente, Matt Payne, le dice que no tiene ningún derecho a querer torpedear el reconocimiento de Joe Biden y Kamala Harris en el Congreso en el día de hoy. Y eso realmente ha dividido a los republicanos porque la mayoría dice que no se debe hacer eso. De todas maneras, ese parte del forcejeo de Donald Trump, que se cree un megalómano, el mitómano más grande que puede haber en la vida, 23.000 mentiras en cuatro años, una cosa insólita, increíble. Pero ya el Partido Demócrata y John Biden, que se van a juramentar ya como presidente el 20 de este mes, apenas a unos 14 días, va a salir de esa pesadilla que ha creado Trump. Y finalmente, distinguidos, le damos las gracias a todo el que asistió en el llamado que le hicimos en el día de hoy, en la madrugada, para que fueran al Mirador Sur. Realmente decidieron abrirlo para los caminantes, una decisión inteligente después de haberse cometido esa torpeza y la policía y la guardia estaban ahí simplemente para protegernos en el lugar. Es una decisión muy interesante, muy buena, porque en verdad había mucha indignación en la clase media y clase alta que caminan allí. Y le exhorto a la alcaldesa, mi querida amiga Carolina Mejía, de que le pongan luz a todo el Mirador por la parte central, es decir, por dentro, hacia la Luperón. Son cerca de unos seis kilómetros y hay que hacerlo, aunque haya que buscar ayuda internacional. Y además, de que Obras Públicas pueda pavimentar la avenida de la salud del Mirador, porque está en muy malas condiciones. Ahí los atletas a veces se caen, tropiezan con un hoyo y eso no está bien. Nos vemos en la próxima, en el mejor programa que ustedes han podido ver a nivel de Estados Unidos y del mundo y de la República Dominicana. Con punto y coma, con Juan Cruz, Tifolio. Gracias y buenas. Gracias.